¿Qué es el polideportivo número 2? La verdad que es impresionante, bueno, le saca un poquito de lugar al polideportivo número 2 que nosotros tenemos en San Rafael. Es muy lindo saber que va a ser utilizado no solamente a nivel departamental, sino nacional también y municipal, digamos. La cantidad de gente, saber que cada distrito va creciendo, con las obras, con cada cosa que se va utilizando y creando. Y bueno, saber que la gente va a tener un lugar donde poder disfrutar del deporte. No solamente gente grande, sino los niños que tengan un lugar donde poder venir a jugar, practicar deporte ya sea desde los más chiquitos o los más grandes. Y bueno, hoy que tengamos el honor de tener la selección de futsal campeona y bueno, enormemente más que feliz de este lugar. Bueno, para nosotros el poli está espectacular y tiene una muy buena pista, todo. Lástima que no pudimos usarla porque está muy fresca la pintura, por eso tuvimos que improvisar arriba. Pero creemos que es muy bueno para el pueblo acá de Villatuel y para nosotros de San Rafael también, que podemos organizar torneos y poder trasladarnos desde el centro o la gente que venga de Mendoza a venir a competir acá a Villatuel, este polideportivo. Como deportista que fui, me parece muy buena idea, este pueblo lo merece por la cantidad de escuelas primarias y secundarias que concurren. Así que yo opino que es una muy buena idea y esperemos que estas instalaciones, ya que son muy lindas y que se puedan aprovechar, que las cuiden, que las cuiden. Porque es de ellos, es de ellos, entonces al ser de ellos que tienen que cuidar las instalaciones. Yo los felicito y espero que sigan. Fue muy buena la idea, me gustó, las instalaciones se ven perfectas, se ven muy lindas, un piso espectacular. Y bueno, a la gente le ha, aparentemente le ha agradado, me da la cantidad de gente que ha venido esta noche. Está bien que es la inauguración, pero, y es un buen el show que se va a montar con la selección esta de futsal. Pero muy lindo y está bien porque se va federalizando un poco los distritos también. No todo se hace en los polis del centro, se va sacando un poquito para los costados del distrito, digamos, que es importante. Sobre todo la gran cantidad que acá puede tener gente real del Padre, de Alvear mismo. Está bien, Alvear también tiene un polideportivo muy lindo, pero es muy buena la idea. ¡Suscríbete al canal!